Muy buenas, yo soy Riziken y estamos aquí en otro capítulo de IOM. Bueno, vamos a continuar con nuestras misiones de campaña, que las hemos dejado a media. Vamos a explicar un poquito más, a ver si podemos subir algunos niveles más. Y nos divertimos un poquito. Vamos para aquí, aquí en la tienda de armas, que esto de momento no nos sirve. El sector de piedras de maná, convenciente canjeo de piedras de maná. Ostras, esto es nuevo. Una piedra de maná. Ostras, esto es nuevo. Esto es nuevo, no estaba antes. En este momento lo dejamos. No haremos nada. Vamos a seguir. A ver, ¿qué misiones tenemos? Para ver las misiones que tenemos guardadas, le damos a este icono de aquí, que es como una especie de carpetita, una cosa rara. Y veis, aquí nos han entrado un listado de misiones, como os había comentado en un otro vídeo. Se le damos a la flechita, se nos despega el menú de misiones, y podemos ver las que tenemos de campaña. Tenemos tres, una, dos, tres. Ahora nos tocaría hacer un ruego de los limbs. Como veis, la que están en rojo es porque nuestro nivel es bajo para hacerlas. Se podrían hacer, eh, pero me recomendarles subir un poquito antes de todo esto. Vale, a ver, aquí hay incidentes. Uno. Uno. Tenemos que llevarlas a Feida. Feida es esta marca de aquí. Está en medio del lago de Kleinoa. Leona. Y después lo del cubo activo. Este también está aquí en medio. Pues vale, haremos estas primero. Y vamos andando para allá. Como os dije, esto es lo menos fácil. No hay mucha complicación. Este también nos da una misión. ¿De qué se trata? Acogeremos que esto nos viene de camino para después. Y ir con cautela. Vale. Ya la tenemos. ¿Veis? Las misiones nuevas siempre nos salen aquí abajo. Iremos para aquí donde está la marca. Como podéis comprobar este momento, es muy fácil. Y como os dije, aquí de momento no tenemos ninguna complicación. Los bichos aquí en este trozo no nos atacan. Solamente me parece que hay un bicho. Y... 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 No... No nos da mucho problema. Es que... Tiene que ser un bicho especial en los cuatro. No es dos. A ver, lo iremos a meter. Eso nos da algo bueno. Es que... Tiene otro nombre diferente. Que no es Nairon. Es como Nairon. Pero no tiene nombre ese. Y iremos a ver... A ver qué. Que si no me mata la... O sea... Tiene que ser un bicho. No lo hubiera visto nunca. No lo hubiera visto nunca. Si estaba, no me había visto nunca. No me ha visto nunca. No me ha dado con esto. No me ha dado con esto. No es el objeto adecuado. Muerto, muerto. Eso no es algo bueno. Pues mira. Nos vamos a ver los guantes. A ver. Gracias. Nos vamos a quitar, ¿Veis? Habimos el inventario con una tecla ahí. y nos lo activamos con el botón derecho del rotor vale, ya tenemos guantes, a ver como se ven veis, veis los guantes si le damos a la T, si nos abrimos el menudo del perfil como veis, se la indica y si vamos donde están los guantes, le damos con el botón derecho son los que se equipan, veis y si le das con el botón derecho, se equipan o sea, tenemos los guantes vale, vamos a ver y por aquí estaba el cubo, si no me acuerdo mal estaba justo aquí detrás a ver mirad, aquí veis, ya está el cubo esta es para misión, este era un cubo antiguo y para devolverlo tendremos que devolver aquí si le damos a encontrar tenemos un menú de misión lo vemos bien, con flechitas que nos abre el menú de misión es para misión si le damos a encontrar nos indica el punto del mapa donde tenemos que ir donde está el NPC para devolver misiones o para encontrar el individuo el sujeto que tengamos que hablar o que tengamos que hacer después veis, aquí está feira para devolver la misión de ingredientes de uno hace un tiempo perfecto perfecto damos que si, aceptar y vamos a entrar a otra misión vamos a pescar en paz que es otra misión que hay por aquí y tenemos que matar vale tenemos que matar 5 brazos de clean marrón que es esto de aquí además ya veis que como os dije, tiene la marquita veis hebraki, este no lo nos cuentan este sí y los slingos de garras afiladas que estos están justo ahí al ladito bueno, vamos a matar a este esto es un poco pesadito pero tienes que matar bichos esto es muy típico de los MMORPGs coreanos tienes que matar un montón de bichos para completar misiones para subir de niveles hay algo que se de farmear se de grindear, farmear todo esto en estos en estos MMORPGs coreanos pues es una de las bases una de las bases a ver nos dan una cura perfecto, ya podemos seguir le damos ahí con el esplosco le damos a tormentar le damos a tratar otra vez que no lo recupero ahora muy rápido bien otro más lluvón de cuero mira, queremos la empuñada de la hecha rota esto es para que era la hecha perdida le damos al llenador vale la hecha perdida a ver este este Namu ¿dónde está Namu? está aquí con este tenemos otra misión que es de las ninzas o sea que tendremos que hablar con Namu sí o sí vale tenemos que devolver el hacha de leñador perfecto vamos a matar los trajos a ver si nos nos aporta bien vamos a explicar muy bien hemos cogido un objeto que nos interesa esto el fragmento de poder menor esto si lo equipamos esto ocupa estos huecos de aquí que os muestro con el ratón fragmento de poder estos sub equipas como dice en la descripción esta piedra contiene un poder de EDI y aumenta distintos los daños inflingidos o sea esto te lo equipas y te aumenta el daño que provocas con cada golpe pero cada golpe que das se gasta en fragmentos o sea si tienes 100 fragmentos te dura para 100 ataques pero 100 ataques son 100 golpes o sea cada movimiento te golpea que hace daño gastas un fragmento de estos y esto es tan fácil de equipar como lo de siempre clic botón derecho del ratón veis y lo tenemos equipado y como lo sabemos que lo tenemos activado mira he hecho un poco de paragris para que se vea si presionamos la tecla B veis que se ha visto un aura un reno como los relámpagos pues ahora digamos tendríamos el fragmento equipado y si volvemos a presionar la B veis ha visto que se ha tenido el fragmento de poder como os digo aceptáis la tecla B de Barcelona pum veis se ven los relámpagos volvemos a presionar B se quitan y esto lo uso sobre todo cuando quiero hacer PvP que provocas más daño o cuando tienes que enfrentar un un élite o un un bicho así más fuerte o igual si cada ataque que haces si te gasta uno intento como guardar menos máximos posibles en un momento que tienes un montón y puedes gastar más pero o cuando los puedes comprar en un agente comercial de subastas etc pero en un momento como no tengo no lo voy a guardar este el equipo no es equipo vale otra cuestión esto veis que hay un equipo que está así con un interrogante estos dos por ejemplo este no puede equipar porque está en rojo ya lo veis pero este que está en interrogante es que lo tenemos que identificar es un objeto que se ha de identificar ¿cómo lo identificamos? pues muy fácil si presionamos la i o la b lo haremos por la i que es el de inventario quedamos con el botón derecho en el objeto que tiene el interrogante y se abre la ventanita y dice para equipar al jugador de la llanura se requiere la identificación con ella se añadirán atributos aleatorios comenzar la identificación esto sobre todo esto sobre todo lo haremos ahora en un momento si os sale un equipo de estos si os sale un equipo de estos y os lo tenéis pensado a vender que lo tengáis o eso por la gente comercial porque esto a veces son skins que no te dan nada pero yo que sea este por ejemplo no se como es hay que mirar pero más adelante cuando tienes armas llegas a santum que es la ciudad principal puedes cambiar la skin de las armas de armaduras hay un comerciante un npc que te lo permite hacer por lo tanto a veces te puede salir equipo de un bicho de un monstruo o lo que sea y puedes ver si te interesa o no te interesa la skin si no te interesa si crees que puedes venderla antes de identificarla ponerla a la venta o sea no identifiques nunca si tienes pensado venderla esto como podemos comprobar como es esto también es importante pues eso que os digo antes es mejor mirarlo si te interesa para ti dices pues vale me lo guardo para ver como puede quedar tenemos que darle a la teca control y a botón izquierdo dos ratones se nos abre una ventanita con nuestro personaje y tal como se vería o sea tal como se ve se ve tal como tendría el jubón este de cuero de la llanura se ve en el cual estaría puesto por lo tanto es eso para comprobar como os queda la skin os lo voy a repetir control le damos a control y clic con el botón izquierdo de ratón y ya lo podéis ver voy a poner vista previa y aquí es donde podemos comprobar como nos quedan las skins de armas armaduras accesorios porque a veces también hay pendientes y tal como habéis visto que he hecho un plano de la cara esto se hace con la redita de ratón o con esto de aquel lado con estos iconos eso sería de acción y aquí sería ahhh me he escuchado aquí esto si no es esto vale me he confundido a dar con esto si le das aquí con el ratón se nos pone en la cara y esto para girar el ángulo para ver como nos quedaría y tal y cual le vamos a dar y así vamos al cuerpo entero perfecto como de momento estos dos skins a nosotros de momento nos interesa equiparnoslo porque como podéis comprobar con el objeto equipado nos mejora un montonazo o sea que lo vamos a equipar si lo queremos identificar como os he dicho con el botón derecho del ratón le damos a lo que nos interese identificar y aquí le damos que sigue como veis al estar identificando el objeto y como podéis comprobar este no se lo permite equipar tal cual a veces hay objetos de ligadura de ama puede que me haya confundido con esto pero bueno es importante por si acaso hacerlo de esta manera porque si no os puedes contar como me he encontrado yo con algún objeto que dices no tiene ligadura de ama esto si que después no te lo puedes vender con un agente comercial lo que veo este yo creo que si pero antes de de eso vale más asegurarse antes de identificar hacerlo le damos aquí ya lo tenemos equipado le damos con el botón izquierdo el botón izquierdo el botón izquierdo si si ya está es casi igual no se diferencia en nada este bueno una vez hecho esto he explicado un poco esto vamos a matarlo como brajo que nos falta y nos matamos uno le damos vamos otra vez le damos con la corra con la masa vale ya está ya hemos matado los cinco brajos veis ya nos sale aquí completado los cinco brajos y nos faltan los los cinco esligos de garras afiladas le damos son estos bichos veis que también te da la marca aquí de la misión les damos a estos aquí sale muy rápido no hay problema más adelante tienes que buscar mucho la vida para completar las misiones pero muy bien los bichos no se generan tan rápido no se generan tan rápido vamos a tomar la maja perfecto bueno vamos a buscar más pues tenemos que esperar aquí ah no vale mirad es como os he dicho sale súper rápido aquí vamos así le damos con la maja vamos a la maja baja perfecto aquí otra pues como os he dicho cada golpe de estos si nos guispasemos un flamento de poder cada vez que damos un golpe gastaríamos uno es increíble jugar ya 10 puntos más de daño a veces dices bueno para compensar nos curamos un poco mirad aquí otra vez atormentar vamos con la maja y perfecto veis ya la tenemos ya la tenemos completada y nos atreza la marca con con feira vamos aquí con feira a ver que nos dice mira casi ya tenemos más de vez de nivel completado ¿eh? hace un tiempo perfecto para pescar vamos a explicar vale vamos a explicar ahora en retorno os acordáis que en el último vídeo nos vinculamos en acarios y os dije que era para hacer un viaje rápido ahora lo vais a comprobar si nos hemos vinculado con esto con este icono de aquí que sea como una flecha me pone retorno si le damos vais a ver nos permite transportarnos hasta donde nos hemos vinculado esto va no sé si tenéis hacer si o si veis estamos en acarios como tenemos que volver aquí por Brunner pues nos ha interesado volver aquí con retorno desde el momento estamos aquí vamos a entrar a la misión esta el cubo antiguo que necesitáis ya esto esto para que vais a ver muchos de estos estos son subos esto es la mascota oficial como que dice de de ayon vale damos que sí aquí aquí tienes toma 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 perfecto tenemos otro nivel más nivel 6 hemos subido otro nivel perfecto a ver que tenemos aquí vendaje esto se nos sirve para curarnos y estos pelgas nos aumentan la velocidad de ataque y velocidad normal de correr esto a la larga lo vais a utilizar mucho para equiparnos esto es tan fácil como las skills le damos al objeto que nos interesa mover le damos con el botón izquierdo lo arrastramos eso lo ponemos donde queramos de todos estos recuadraditos de donde tendrían que ir las skills le damos así tenemos otro pelga aquí siempre es interesante tenerlos a mano las pociones también las puedes poner aquí para tener un digamos un enlace rápido como un acceso directo por eso tenemos que abrir el menú de inventar tenemos que ir siempre así darle así con el botón derecho y ya está y de esta manera no nos hace falta así vale le damos esto también aquí también lo pondremos aquí y en principio vamos a poner todas las potis vale ya tenemos todo el punto pero que vamos a vender esto que no les interesa para vender equipo con un clic convencente de estos verás como es de la izquierda que podéis vender objetos veráis así y veis que os dan no se dan casi nada acercados veis que no más tienen no tenemos igual nada este es de equipo todos los productos son resistentes vamos a ver qué equipo tienen oh esto nos interesa vamos a coger esto y ya está en principio no nos haría mucha plata pero va así tendremos equipo un equipo mejor veis se nos ha puesto ya con los verdes vamos a ver que hemos equipado con el botón derecho de las dos cosas nos vamos a vender esto que nos hace falta ya y la blanca tampoco nos hace falta solamente nos ocupa huecos de inventario no es plan vale inventario estos cubos que pone cubo uno cubo dos estos se pueden ir ampliando poquito a poco a base de quinas como podéis comprobar si le doy al primer candado nos piden mil quinas para abrir una línea de expansión de cubo de inventario ya hemos dado porque esto es importante veis se nos ha desbloqueado así que hemos abierto otro pues hemos subido todo en principio no se le enfatan más quinas por menos antes iba así vale ahora tenemos que ir a hablar a ver que me se mirará esta un ojito que aumentará nada no la haremos esta esta la dejaremos de lado podemos ir a hablar con namo veis esto que se ve aquí si damos con la m en el mapa veis que aquí hay un símbolo en estatua que pone estatua teledeportadora de porta si damos aquí podemos hacer un viaje rápido se ve como una especie de retorno hasta el punto del mapa que nos haga un símbolo así esto antes no tampoco estaba en introducción más tarde pero a lo tanto lo usa es como si fuera un un como un vinculación obelisco pero sin estarlo pero vale el obelisco nos puede hacer retorno aunque no haya punto mientras nos hayamos vinculado en un obelisco aunque no haya este símbolo nos transporta de la otra manera tendremos que ir solamente en el acerisco donde salga esto vale mirad aquí está namo miramos el hacha perdida vale tenemos un libro para namo este es el término de Bobbuss y cogemos la misión vale el piso está ahí vale la medicina del insomnio que era esto esta no me interesa hasta la vista a que debo vuestra visita el mensaje de los Olims vamos a ver el control de Confeira hasta la vista a que debo vuestra visita el mensaje de Namo adiós le mande a Lonian Lonian donde estaba ah vale perfecto pues nada vamos a hablar con Ampaze que nos tiene otra misión de campaña no tengo tiempo veamos aquí guardabosques noa vale tenemos que hablar con el guardabosques noa no tengo tiempo que es el Elim podéis encargaros este que hay aquí el Elim señal los monstruos estos árboles NPCs normalmente nos ayudan los traigos los traigos la vigilan día y noche mis hermanos árboles me están pidiendo ayuda vale nos dice que tenemos que ayudar a sus hermanos árboles a ver que nos dice en este bosque hay seres vivos los llamamos ancianos durmientes solo ellos nos pueden salvar pero ahora están durmiendo profundamente sin saber están enredados de muerte y destrucción necesitaréis al flauta Elim vale tenemos que despertar a dos Elims pero antes de hacer esto vamos a volver al lago de Clinoa Cliona perdón siempre me equivoco poner el nombre vamos a ver con Freya Freira con los nombres estamos bien con los nombres vamos a mover espera nos pondremos un perga a ver si veréis la función que hacen hay unos que aumentar la velocidad o sea estos pergas azules hay de velocidad de vuelo y velocidad normal de correr y los así de estos basados hay de velocidad de lanzamiento y velocidad de ataque hay de 10 hay de 9% de velocidad de ataque o de lanzamiento y de 30 de velocidad también hay de 10 pero estos nos sirven casi para todo el mundo eso de 30 y y hay de eso que te da más ventaja veis como corre mucho más ahora como equiparnos un pergamino digamos como ponernoslo tan fácil como aquí darle al botón derecho y ya está o abrir el inventario con el botón izquierdo en la final o dos doble clic realmente lo hago con el botón derecho me resuelve más cómodo hace un tiempo perfecto para pescar vale ahora tenemos que ir con las peras vale esto lo veremos ya lo dejaremos más adelante vale hace 11 minutos ahora que se recupere el retorno damos a pie e iremos con otra función que hay en el juego es decir os lo muestro pero es el verdad con asteros devolver esta misión si, si ya se ven esto es un poco rollo pero está como se bastaron estas primeras misiones y más adelante también hay algunas que dicen ostras ahora tengo que volver ahí Everest ya pero bueno mira son ratitos que pasas y si vas con un grupito no vas conociendo gente y eso que te van ayudando pues si contras un buen grupito te distraes vamos a comprar dos misiones en un sentimento vale ya está entregada pues ahora ponenle a ver si acuéntalo ponenle voy a poner que la gracia de Aion sea con vos nos viene perfecto lo que nos ha pasado ahora nos hace una misión que tenemos que ir a hablar con Meopone tenemos que tragarle un bálsamo a Meopone y nos dice que debemos acabar con Custanón que es este de aquí veis que tiene el símbolo este de la flechita que no nos lo indica tenemos que acabar con este vale a ver vamos a contar esto el transporte aéreo Custanón es un transportador aéreo que nos permite el transporte aéreo que dice mi lista que por ejemplo por el intercambio de quinas o sea haremos entrar a la misión primero vale ahora nos permite hacer el transporte aéreo que dice mi lista si de acuerdo este transporte aéreo que nos permite que al cambio de quinas nos permite ir a donde haya a donde pueda este transporte aéreo llevarnos o sea en este caso nos llevaría hasta el acampamento donde me pone pagando 164 quinas o sea nosotros si ahora pagamos aéreo nos transforma como una especie de bueno nos sale como una especie de ave que nos lleva y nos lleva hasta aquí en este caso hasta aquí hay transporte aéreos aéreos que lleva hasta 4 zonas diferentes pues tú tienes que escoger más o menos donde quieres ir a donde están transmisiones pero es tan fácil como esto darle con el botón de izquierdo hablar como si fuera normal para coger misiones y tal en el transporte aéreo y con quinas pues nos permite transportarnos de manera rápida espero que nos volvamos a ver perfecto hemos explicado lo que es el transporte aéreo y Dainez en este caso esta chica que se ve aquí pone tela de portador si nosotros le damos a ella le vamos a teletransportarse aún no nos deja pero sería lo mismo que transporte aéreo pero para ir a los diferentes mapas o sea en este caso estamos en porta pues le diésemos a ella por ejemplo nos permite ir al mapa de Sanctum que es la ciudad principal otros mapas a cambio de quinas por lo tanto cuando hayamos hecho todo lo que podamos aquí tendremos que hablar con Dainez y transportarnos hasta el siguiente mapa tan sencillo como este pero te digo con no sé era un anuncio raro vale porque os explicaba cuando por ejemplo no tengamos todo hecho más o menos lo que esté en este mapa tenemos que hablar con Dainez y pagando quinas nos tenemos que teletransportar a otro mapa y es con ella bueno con estos que ponen teletransportador en este caso donde tenemos que ir al campamento donde pone que está aquí iremos con Custanón le damos a transporte aéreo le damos que sí veis viajar al campamento donde pone cuesta 164 quinas ¿queréis continuar? pues claro que sí buen viaje veis nos transforma nos sale como una especie de ave y nos lleva hasta la destinación que nos marca en el mapa y veis tan sencillo como hacer esto y esperar al llegar tan tranquilamente como podéis ver portada es muy verde para mí es el mapa más verde en esta parte bueno ahí hay algunas zonas de otros mapas que también a mí es el mapa porque me gusta más es el más completito tiene de todo sencillito cortito perfecto ahí estamos en el campamento y me pone mirad 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 cuantas marcas tenemos que mover todo esto y bien experiencia experiencia mirad 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 es que va subiendo que puedo hacer por vos tal ilegal le damos aquí también si pasa por bosque de amino bueno vale ahora me viene los rukakis de la mina de cabara la mina de cabara es este trozo que aún está oculto que tenemos que ir después porque ahora primero que tenemos que hacer la de de un ruego de los linds también le damos la otra heración de odio De la mina de cabara Hay una candera enorme Los trasgos la vigilan día y noche Ahí es donde refinan el odio Vale Vamos a tomar nota Y hemos cogido la misión Por eso También vamos a coger estas misiones Pues estoy dando a los wargos También lo haremos esta Que nos da más experiencia Hacedlo lo mejor que podáis Tenemos que matar a 9 wargos grises ¿Los wargos grises? ¿Qué puedo hacer por vos? Vamos a coger esta misión Esta es para más adelante Daos prisa Perfecto Pues vamos a despertar los lynx Y de paso vamos a hacer la misión esta De 2 wargos ¿Veis? Los wargos grises son esta especie de lobos Vamos a... Y tenemos que matar a 9 O sea que nos podemos pabilar ¿Veis? Otros os dicen que esto es un poco pesado De estos juegos A veces es que te salen la cantidad para matar Oh mira, otro jubon De efecto esto no será bien para vender Bueno, tengo más defensa Pero... Vale No, de momento me conformo con lo que llevo Lo que os decía es que estos monstruos son sencillos de matar No hay problema Lo que sí que os quería mostrar A ver si veo otro Lo que os decía es que estos bichos de centillador No sale nada O sea, te pone que tal y cual nivel y pum Ya está Como puedes ver este Los wargos ya cambia la cosa Aquí te sale ataque preventivo ¿Veis? Este no te pone nada Y este te pone ataque preventivo ¿Qué es esto? Pues básicamente Que cuando nosotros pasamos Por al lado O por ejemplo Les señalamos Es que se ve como un área Un área Es como un área de visión Si nosotros entramos dentro de esta área El bicho nos verá Y nos atacará O sea que Digamos que provocaremos Para que nos ataquen Y estos los otros bichos que habíamos visto Nos salían Y es que no Estos ya empezaron a ver Tenemos un poco de un rebote Porque no sirve para nada Y que lo podemos vender Tranquilamente Lo tanto aquí ya tenemos que visualar un poquito Donde nos metemos Sobre todo Para intentar no rodearnos Directos Pero de todos Te complicas un poco Para Para salirte de ahí Para que no O que quieras un rebote Y van atacando Todo el rato Vale A ver He matado Cinco wargos Mira ¿Veis? Aquí hay uno Aquí hay un anciano durmiente Alín Pues nada Vamos aquí Le damos Con el botón izquierdo Y ya despertaremos Como tenemos la falta Lo despertaremos Estáis bien Espero Es un antiguo como esto Ya tenemos uno Vamos por otro Estas misiones son muy fáciles En este mapa Ya os digo No hay pérdida No hay problema Aquí tenemos otro Le damos Con el botón izquierdo Doble clic Bienvenido Ya está Ya hemos completado La misión De los Los ancianos durmientes Vamos aquí Ahora también Podemos hacer Los porquinos Entonces estos son los porquinos Y esta misión De aquí Tenemos que matar A 8 Vale Muy bien Tenemos que matar a 1 Y aquí tenemos otro Tenemos que matar a 8 Y como en el momento No tenemos skills Pues tragamos un poquito Pero bueno Otro Otro arma Que no nos sirve De nada Esto sirve Un arma Para bardo El arpa Un instrumento de cuerda Dio para el bardo Y el otro El revólver Pues para tirador En este caso Ay no me bujo Estoy con lo de los buff Y no me bujo No he tenido más Bien Tenemos skill nueva ¿Ves que sale habilidad aprendida? Aquí que sale como nulo Le damos aquí Le damos a la K Y nos ponemos El juicio celestial Que lo vamos a poner Aquí Vale Le damos otra skill Puesta Ah bueno Tenemos otra skill Que es colección por vendaje Y así Ya está Bueno Solo queremos Colocarnos a otro sitio Le damos así Así Lo vamos moviendo Y a ver Hacemos así De un momento Vamos Vamos a Coventar Coventar Que falle un poquito A ver Tiene discusión Oh Cuidado Mira Mira Lo hemos tenido Lo hemos tenido Discusión Cuidado Cuidado Cuatro Lo hemos tenido No puedes ver Esto De momento Un combate muy sencillo No nos No nos No tenemos ningún problema Y con el De el Otro Martín de guerra Esto lo podemos Equipar Maza Sí Sí, sí, sí ¿Veis? Este sí que sale Le dieron la anímica Permitida En el momento Que este objeto Lo identificamos Y hagamos La ligadura Anímica No lo podemos Vender Un agente comercial Por ejemplo Ahora si lo Quisiéramos vender Un agente comercial Sin identificar Yo lo haría así Lo pondría Para vender Y ya está ¿Y queréis ver cómo es? Le damos con el control Como os decía Y el botón izquierdo Y aquí lo podéis ver Hombre Está chula Comparación con esta mierda Que llevamos ahora Pues nada En este caso Le damos que sí Lo queremos equipar Nos deja en modo combate Así nos deja en modo combate Presumamos la tecla X ¿Veis? Guardamos el arma Le damos al X La desequipamos Para Cuando la desequipamos Nos ponemos en modo ataque Vale Para identificar Nos tenemos que poner En modo descanso Le damos al botón derecho Para equipar Martín de guerra Se requiere la identificación Puede ser aceptado No es buena arma Lo da bastante Le damos con el botón derecho Y veis Si hay una ligadura anímica Permitida Dice Martín de guerra Decazón Debe tener una ligadura anímica Para poder equiparse No se puede comerciar Con objetos ligados A un arma ¿Quieres hacer una ligadura anímica? Veis Ya os lo dije Si ahora esto Lo identificamos Le hacemos la ligadura anímica Permitida Este objeto Queda vinculado En nuestro personaje Representa Y no nos lo podemos vender De agente comercial ¿Veis? Ahora le hace la ligadura anímica Y ya está Ya lo tenemos equipado Bien Hombre está chula ¿Eh? Tenemos una maza chula Ahora Vale Vamos a sacar al porquino Este A ver si podemos completar algo más Nos da muchas armas Estoy flipando Normalmente me dan tantas armas A ver Da equipo Este mapa Pero tantas armas Seguidos No me hubiera pasado nunca Bien Ahí se lo estuneamos No, no lo hemos estuneado No, no lo hemos estuneado Vale Ya hemos cumplido con Ampace Vamos para allá Vamos a devolver la misión con Ampace y con NOA, que tenemos que devolver la misión esta de los alíms. A ver... Desde aquí está un poquito más para abajo, estoy aquí... Perfecto, a ver... Mira, con una planta tan pequeñita y no me dejaba pasar. No tengo tiempo. Vale, ahora hablamos con NOA. Os doy la bienvenida. Ahora tenemos que conseguir tres hachas de trasgo. Las hachas de trasgo se conocen como los Dukakis. Los Dukakis es otra raza que se encuentra aquí en Aion, pero son enemigos siempre. Hay varios mapas y son zonas un poco complicadas. Por ejemplo, en este mapa la zona más complicada es esa. No están los trasgos. No están los Dukakis. Estas son zonas complicadas, complicadas. Pero bueno, en este primer mapa no hay ni punto de comparación, eh. A ver... Aquí es otra zona de Wargons. A ver... Aquí es otra zona de Wargons. Antes de... Antes de encontrar una cosa, antes de encontrar una tienda... Para identificar bien las zonas de los enemigos. A veces... Los dejan en un mapa... como es muy grande va a ser bien 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 la zona vamos a poner entre nosotros mira, ¿ves? nos han localizado ahora esto sale en admiración cuando los ha visto, se ha escuchado un brillo no sale en admiración esto es que nos ha detectado en nuestro sitio bien me falta un huargo me falta un huargo me falta un huargo un huargo... aquí hay uno venga, matemos a este que te he tocado a ti que te vayas, ¿no? vale, venga, matemos a uno ahora vamos a matar los tres Dukakis para tener las hachas esto es fácil, ¿eh? vamos a volver cantidad concentrada del huiru como te detecten, más vamos aquí vamos a matar uno esta es una misión de recolección de objetos como la de los Irons esta otra vez quedamos así y aquí tenemos el primero la primera hacha la primera hacha bien, hacemos el segundo vale 8 ahora sí el otro vale no lo he contado a uno quinto vale, tenemos todas las hachas a ver que os cuento como identificar la zona donde pueden haber los los monstruos que tenemos que matar por ejemplo vamos aquí en el menú de menú en el menú de misiones vamos con la flechita y con la misión que nos interese por ejemplo en esta, eliminar a los Dukakis la mina de Kabara nos dicen que eliminamos a los Dukakis le damos aquí donde pone Dukakis y pone una tribu de trazos que trabajan en la mina de Kabara esta tribu precede a los siguientes enemigos Dukakis, Dukakis si damos a Vigilantes Dukakis nos sale esto y pone Buscar si damos a Buscar nos indica la zona nos ponemos con la M nos indica la zona donde pueden haber los enemigos a veces el escrito va a pasar muy concreto pero a veces salen como unos círculos de color azul y se tiene que buscar donde pone la zona de círculo azul o sea, yo que sé si me hubiera puesto por mí, yo que sé los vargos grises antes, la misión de antes aquí aquí donde pondría con el ratón si por ejemplo me hubiera salido un círculo aquí azul quiere decir que los vargos aquí hay unos cuantos si es un círculo grande si es un círculo más pequeño es más concreto sería más como un tipo X que hay uno, por ejemplo, o dos no está muy limitado muy limitado vale vamos a poner otra Perga que nos ha terminado estos son de solo 5 minutos ahora vamos a devolver esta misión de los lineadores Dukakis y lo dejaremos aquí por hoy continuaremos desde ahí hemos subido un par de niveles hemos explicado 4 cosillas más que solo siempre va bien es interesante espero que todo lo que vaya contando os ayude un poquito es lo que me gustaría sobre todo que os pueda ayudar y que no es sobre todo que os lo paséis bien viéndome y sobre todo intentándolo vosotros porque al fin y al cabo os doy la bienvenida vamos con Noah tenemos que hablar con Damino perfecto bueno, iremos a ver a Damino que es otro Lim pero mucho más delante que ya lo hemos pasado antes pero vamos para allá lo dejaremos justo delante de él lo dejaremos ahí veis aquí aquí ya nos sale en el mapa donde está la zona de Damino y aquí lo tenemos veis ya tiene un color diferente ese mucho más viejo tiene como dos cuadras de espalda y este sería Damino pues nada lo dejaremos hoy aquí bueno, hemos hecho unas cuantas de misiones y bueno, ya estoy ya lo vamos a enfilando para llegar prontito a hacer a E-Bass y ya empezar a explicar bien las clases y tengo ganas ya de meter un poco de hincapié en ello porque esto al final es lo que es lo que es más importante para la gente saber bien qué clases tenemos que escoger eso claro es la diferencia de cada uno qué nos podemos encontrar con las clases etc cuál es mejor que otra si hay una mejor que otra si qué estilos tiene de lucha qué nos hace falta para llevarlo bien etc etc esto le dedicaré un vídeo para cada clase sobre todo para que se explique bien cómo funciona qué nos permite hacer etc para que la gente sepa más o menos al momento de escoger qué está escogiendo esto es una de las cosas que me gustaría y espero poder ayudar al máximo posible a la gente eso es lo más importante pues nada chicos nos dejamos aquí con Damino el próximo día seguiremos con estas misiones de campaña y ya veréis que la cosa se pone interesantita poquito a poquito la historia se va se va animando y ya veréis supongo que nos lo pasaremos bien pues nada espero que os haya gustado el vídeo dale like si os ha gustado suscribíos para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo